¿Qué es el protocolo de seguridad? El personal GOPE se encuentra haciendo la revisión ya entre la oficina y dependencias del lugar y esperando que nos digan las novedades si existe o no o es efectiva la veracidad de los hechos que nos mencionan de esta denuncia. Esta llamada se registró en la central de comunicaciones CENCO, en la cual nos avisan que posiblemente podría haber un artefacto explosivo en el tribunal. ¿Creen ustedes que podría haber alguna relación con lo que está pasando en otros tribunales del país? Bueno, no sabría decirle que es en materia de investigación, pero sin embargo se hacen los protocolos correspondientes, se desaloja la gente y se verifica si es que es efectiva o no. Por un tema de seguridad y de seguridad del personal que está aquí en el tribunal.